Para Roman es muy importante estar en esta edición 2017 de La Vela en Gas porque hemos acompañado a la industria del petróleo y de sus inicios siempre con equipamientos y soluciones novedosas y acompañando el diferente desarrollo del rubro en todas sus etapas hemos hecho inversiones que han acompañado los requerimientos de nuestros clientes y hoy en día estos requerimientos también los venimos acompañando con renovación de flota de camiones, inversión en grúas, en equipos de visaje especiales en campamentos cerca de los lugares de operación y estamos proyectando para el final de 2017 y 2018 mucha más presencia en toda la zona petrolera argentina